La, 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 la bendición papi Somos pobres pero andamos con cadenas Somos pobres pero andamos con correas Somos pobres pero andamos con la Jordan Somos pobres pero andamos con cadenas Somos pobres pero andamos con correas Somos pobres pero andamos con la Jordan Somos pobres pero tenemos pa' cortas Te llamas y wanna be la molly En el carro con la puna llena money Si se pone feo no llame a la poli O acabas corriendo tu barrio a los Sony Tres putas en la habitación del hotel Soy un gaste claro que tengo mujer Torra tu puedes llamarme KDK Mis putas se enfaden me llama Daniel Me quieren enterrar me quieren poner en busca Cuando entro por fraude a esos verdes no me asustan Si no me quedo en Chile con Pablito y con su gente Con los bacanos con los delincuentes Esos perros ladran pero no me muerden se pasan llorando Hablan en las redes lo mío va en serio Cabrón tu no juegues no juegues con fuego puede que te quemes Tu no ven el troll no hagas que lo recuerdes no hagas más canciones Eres malo no entiendes que hasta mi sobrino pequeño te gana Aunque tu te la entrenes toda la semana Yo no quiero un Audi voy por el Mercedes soñando en grande el dinero llueve Vamos a repartirlo allá en el barrio aunque todos estos haters digan lo contrario Gano el juego el último segundo me tiran agua pero no me hundo Me tiran tierra y lo hago barro me tiran la copa y con ellos barro Que están buscando no sé no sé me voy a grabar con José José Fumando fumando el güey 03 traemos una sol sin una sed Tan trippy chorreando en mi swag lo sé me tiran me tiran ni yo ni sé De donde salieron todos estos pecs la vida va llena esto un baile I don't go play my bitch godness man I work again in and say fuck your day Aquí está todo bien ustedes normal si digo bye papito ustedes se van Moviendo kilo letras como Gucci pero tranqui papi voy con luchi Pal bajón ahora tenemos sushi antes no había ni pa' que estuquis A la chappie le decimos fushi y pa' los giles tenemos unos fushis Tu mando lo del güey siempre escuché el paso a 720 lo sabe pussy Cuando peli choclo jugaba con tierras y piedras Dice los catorce que juego con perras y hierbas Mami no me force si no quiere que te sorprenda Soy un superhéroe le puse y me da super fuerza Pa' bailar y lo peco chino en el calle Soñaba con ser narcotraficante o ser un ladrón Lo que nunca vi un oficinista con un cadenón Porque ya no quería arrendar quería una mansión Somos pobres pero andamos con cadenas Somos pobres pero andamos con correas Somos pobres pero andamos con la jorda Somos pobres pero tenemos pa' cortas Somos pobres pero andamos con cadenas Somos pobres pero andamos con correa Somos pobres pero andamos con la yorta Somos pobres pero tenemos pa' cortar Somos pobres pero andamos con cadenas